En más de alguna ocasión muy seguramente has escuchado mencionar el nombre de este lugar, y no precisamente por algo bueno o positivo, sino todo lo contrario, un poblado que sufrió la mayor masacre del hemisferio occidental en tiempos modernos, y que además ha sido el motivo de diversas notas informativas alrededor del mundo, que relatan lo triste y sangriento que fue este trágico episodio del conflicto armado en El Salvador, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y los recuerdos son sencillamente la expresión del terror, el miedo y el pánico que en su momento ciertas personas sembraron y causaron en lo que hace mucho tiempo fue la población de esta muy humilde comunidad, por eso el día de hoy visitaremos estas tierras que detrás de tanto sufrimiento han sabido sobrellevar las adversidades, y que con mucha nostalgia recuerdan a quienes murieron inocentemente. Yo nomás tenía 11 años, y yo me fui en busca de mi hermana mayor, que ella vivía en un cajerillo que ella mató al chiga, a una hora de carca, sería hermosote, por eso me salvé yo de este masacre hermosote. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más recorriendo El Salvador, el día de hoy nos encontramos prácticamente en uno de los lugares que más fue golpeado por el conflicto armado, por la guerra civil de nuestro país, entre la década de los 80 hasta el 92, que fue cuando se firmaron los acuerdos de paz, nos encontramos mis queridos amigos prácticamente en un lugar donde los derechos de las personas fueron injustamente violentados, donde la edad no fue prácticamente un obstáculo para que fueran asesinados, para que pues prácticamente se les arrebatara la vida, y hasta cierto punto pues algunas otras atrocidades que vamos a ver, que vamos a comentar en esta visita. Y mis amigos, el día de hoy nos encontramos específicamente en la plaza Memoriar El Mozote, nos hemos venido por acá hasta la ruta de memoria histórica, prácticamente pues valga la redondancia en el histórico departamento de Morazán, el departamento pues que cuenta lo que ha sido la historia de nuestro país, lo que ha ocurrido a lo largo de los años, pero es algo de lo que vamos a ir hablando poco a poco en este vídeo, así es que por si no me conoces, yo soy Isaías Aparicio y te invito a que me acompañes a este interesante vídeo. Y mis amigos, también para ampliar un poco la información, me acompaña María Crescencia Amaya, quien es una de las encargadas de ampliar información, de brindar datos acerca de este hecho pues que ocurrió acá en El Mozote. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, bienvenidos acá al Cacerío El Mozote. Mi nombre es María Crescencia Chica Amaya, nosotros pues somos un grupo de mujeres que estamos trabajando para recibir la gente que los visita y darle lo que es el testimonio. Y después del testimonio de acá pues, pasamos a lo que es el kiosquito, donde nosotros tenemos la artesanía elaborada por nosotros. Allí tenemos también lo que es el libro con la historia, que se llama Luciernas en El Mozote. Y acá pues, como podemos ver, estamos en el lugar donde están todos los nombres de las personas que se lograron reconocer nomás. Acá no están todos, porque acá pasa más de mil personas a las que masacraron. ¿Qué pasó ese día? Vaya, acá primeramente pues, este, primeramente reunieron la gente de los caseríos alrededores, los engañaron, los dijeron pues que iba a venir la Cruz Roja a darles alimentación. Y como en realidad pues en ese tiempo había mucha necesidad de la alimentación, toda la gente creyó que era verdad que los iban a dar alimentación, toda la gente buscó para acá. Ya cuando estaba toda la gente reunida acá fue que entró del batallón a Tlacat, mandado por Domingo Monterrosa a hacer lo que fue la masacre. Primeramente, para empezar a masacrar, hizo grupo, las mujeres aparte, los hombres aparte y los niños aparte, y las muchachas aparte. Restos de muchachas casi no encontraron, porque la muerte que le dieron a ellas fue demasiado de cruel. Porque ellas las tuvieron al Cerro de la Cruz, al Cerro Chingo, las violaron, bueno, hicieron barbaridades con ellas. Por eso, restos de muchachas casi no encontraron. ¿El mayor número de personas fue asesinado justamente en esta plaza o fue en algún otro lugar? Este, bueno, acá fue en diferentes, todo acá, en todo lugar acá, no solamente en un lugar específico, no. Vaya, por ejemplo, los niños sí, fueron masacrados en la iglesia y quemados en el convento. ¿Quemados en el convento? Quemados en el convento. Y una parte de hombres pues fueron masacrados en esta calle acá, y los cuerpos fueron lanzados en la caja de don Eloy, de don Efraín, y les pusieron tusas, y meijas, y les pusieron fuego. Después las mujeres fueron sacadas por grupo. A ellas las masacraron buscando para la caja de don Israel Márquez, y las quemaron allí, en la caja de don Israel Márquez. Por eso, alguna parte de restos de mujeres allí se encontraron en la caja de don Israel Márquez. ¿Ahí reposan esos restos prácticamente? Los restos fueron ensumados, se sacaron de ahí donde estaban, y están enterrados acá. Hoy están enterrados todos los restos acá, todos. Vaya, por ejemplo, los restos de los niños, después de que dieron los acuerdos de paz en el 92, se hizo la primera ensumación en el convento. Allí se encontraban 146 restos. 140 restos de niños y 6 adultos. Que fueron 6 mamás, porque dijeron que de todas maneras los iban a matar, ellas entraron a morir con sus hijos allí. Y ahora están enterrados acá, porque esos restos los sacaron, los llevaron por dos años, los tuvieron arrojizados en Salvador, después los trajeron, es como nosotros pudimos hacer, la fosa común acá. Acá en la fosa común. ¿De cuánto más o menos fue la duración de todo este suceso que ocurrió acá? Acá pues el ejército estuvo masacrando gente 3 días. ¿3 días? ¿En qué día inicia esa? Inició el 10, 11, 12 y 13. ¿De diciembre? Sí, de diciembre. Después de que masacraron toda la gente acá en el caserillo de Hermosote, pasó por todos los caserillos de donde habían pasado recogiendo a la gente, terminando con las familias que habían quedado allí. Por ejemplo, en Focote Amarillo, las familias que masacraron allí fue el 13 de diciembre. ¿Aproximadamente cuánto fue el número de víctimas que dejó? Pasan más de mil personas las que masacraron acá. Un total exactamente no se puede dar porque fue, aquí como les digo, fue una gran barbaridad de gente que masacraron porque la reunieron de todos los caserillos alrededores y la masacraron toda acá. Pasan más de mil personas. Por acá, mis amigos, también tenemos un cuadro de fotos en las que se representan diferentes sucesos de lo que ocurrió en ese momento. Pero por acá, la niña María nos va a ampliar más esa información. ¿Qué tenemos por acá? Acá, como podemos ver, tenemos lo que es el cuadro de fotos que tiene fotos tomadas ocho días después de la masacre. ¿Ocho días después? Ocho días después. Que acá está la foto de Rufina Maya, la única sobreviviente. Ocho días después que ella regresó a buscar los restos de sus hijos, que fue imposible poderlos reconocer porque a todos los habían quemado. Y acá, pues como podemos ver, acá están los restos. Que esto fue en la ranchería, en los toriles, que allí no encontraron las personas. Allí las masacraban y las dejaban tiradas. Y esta es una parte de esta calle de acá. Y esta es la casa de don Marcos Díaz. ¿Esta casa todavía se encuentra? Se encuentra, ya la repararon de nuevo, ya habita gente allí. Y el ejército, después de que masacró esta gente acá en el caserillo Hermosote, en esta parte de pared, dejó este letrero escrito. Es de lo que dejaron escrito. Esto que tenemos por acá, ¿qué es de...? Acá es lo de la radio Venceremos. Que como les digo, pues el ejército se equivocó en la forma de venir a masacrar a esta gente acá. Porque él decía, masacrando a esta gente acá, se terminaba la guerrilla. Pero todito fue al contrario, porque la guerrilla mejor creció. La guerrilla creció, y después de que se masacre, la guerrilla creció. Aquí en la radio Venceremos. Y acá, pues, es la guerrilla. Están preparando militarmente para salir a combatir. Pero como les digo, pues ellos se organizaron, pues, porque dijeron, no vamos a permitir que haya otra masacre como un tío en Hermosote. Esto fue, entonces, posterior a lo que ocurrió acá. Todas estas fotos, ¿a qué corresponden? Esa era la guerrilla, que ellos estaban preparando militarmente para salir a combatir. El camuflaje que ellos usaban era monte, tile y barro. Ese era el camuflaje que ellos usaban para que no lo pudieran ver. Y por acá, mis amigos, también justamente en la plaza encontramos el kiosco de artesanías e histórico también. Donde podemos encontrar, ¿qué podemos encontrar por acá? Acá podemos encontrar el libro con la historia y diferente artesanía elaborada por el grupo de nosotros. Acá, pues, nos cuentan también con lo que es la historia, porque nosotros somos guías locales de acá. Nosotros contamos lo que es la historia y los esperamos, pues, que los visiten, porque acá tenemos de diferentes artesanías siempre con, como verdad, siempre con nosotros. Nos comentaba que tiene el libro de la historia. Tenemos el libro con la historia. Con la historia, ajá. Este se llama Luciérnagas en el Mozote. Y Verónica Decide Vivir y la libreta de fotos. Se llama Libreta Morazán. Este, esta, aquí, este, este contiene fotos de, de acá, del lugar. De aquí el lugar. Del lugar. Sí, hay fotos tomadas recientes de la masacre y hay fotos, pues, muchos más después. Tenemos una parte de esos que están ahí en el cuadro y muchos más. Esta es una película, ¿verdad? Pero esta se llama Las masacres del Mozote. Fue producida seguramente hace mucho. Sí, sí, sí. Y por acá también algunas, estas son más como artesanías varias, ¿verdad? Sí, diferentes artesanías elaboradas por nosotros. Estas ustedes las hacen. Sí, alguna parte la hacemos nosotros, alguna otra parte las hacemos, las hacemos un entrecambio para ver diferentes artesanías. Sí, por ejemplo, algunos bolos que hacemos entrecambio de lo que nosotros hacemos, porque nosotros hacemos el crochet y macramé. Vaya, por ejemplo, este libro le pusieron luciernas en el Mozote, porque es que han, o sea, después de este masacre quedó solo, solo, solo acá. Solamente se veían luciernas alumbrar y mariposas volar. Eso era lo que se veía acá. Por eso se hizo el libro, luciernas en el Mozote. Sí. Muy profundo el nombre que tiene. Sí, sí, sí. Es de lo que escribió Santiago González, con el testimonio de Rufina Maya, la única sobreviviente de la masacre en el Mozote. Porque les digo, yo también podría ser sobreviviente, pero yo me fui una hora antes de este masacre en el Mozote. ¿Una hora antes? Una hora antes, sí. Yo me fui a las cinco de la tarde y a las seis de la tarde entró el ejército más agra a la gente. Es que el ejército todavía, cuando yo me fui de acá a las cinco de la tarde, el ejército todavía no había entrado. Yo no me fui de acá porque sabía que iba a venir el ejército más agra a la gente. No. Yo me fui de acá porque yo tenía, teníamos tres días de no probar un bocado de tortilla. Yo era mamá y papá para tres hermanos míos menores que mí. Yo no más tenía once años y yo me fui en busca de mi hermana mayor, que ella vivía en un cajerillo que se llama Talchiga, a una hora de caer en el cajerío del Mozote. Por eso me salvé yo de este masacre en el Mozote. Cuando yo me fui de acá, del cajerío del Mozote, acá se veía como cuando uno va a una feria y hay un montón de gente. Y más que todo eran niños los que se veían ahí, acá pues en el cajerío del Mozote. Yo me fui a las cinco, a las seis de la tarde, entró el ejército máscara a la gente. Ya entrando ellos acá, no salía pero ni una gallina. Cuando nosotros estábamos allá en el cajerío Talchiga, cuando nosotros salimos el día diez, el día once, se miraba el ahumazón de todos estos colores y se iba el gran olor a la carne asada, que como nosotros no sabían, pues yo le decía a mi tío, mejor no nos habiéramos venido porque carne le están dando a la gente, sin saber nosotros tú. Y él sienteaba de que sí era quemando a la gente que estaba. Las atrocidades que estaban. Él todo hablejido, lo decía a nosotros, sí, lo decía a nosotros, no, no. No les quería decir exactamente qué es lo que estaba pasando. No, no lo quería decir, sí. Así es. No fue fácil. Mis amigos, prácticamente pues esta es una de las estructuras que estaba en pie cuando ocurrió la masacre. Según me estaban comentando, dicen que esta casa la han querido comprar o habitar diversas personas, pero es imposible que alguien viva ahí porque según me comentan, pues se escuchan voces, se escuchan lamentos, sonidos de niños prácticamente. Y pues hoy en día me estaban comentando que la compró el gobierno a saber qué es lo que irán a hacer, pero es un dato bastante interesante y sobre todo, hasta cierto punto, un dato perturbador también. En esta interesante visita no podíamos pasar desapercibido el hecho de dedicar un instante hacia las placas conmemorativas que forman parte de esta plaza y sobre todo el lugar donde reposan los restos de las víctimas. A continuación visitaremos los lugares donde la atención, el respeto y la reflexión son tres cosas que se manifiestan al caminar por estos espacios. Y por acá, mis amigos, también vamos a llegar a otro de los espacios de recuerdo prácticamente. Pues este es el lugar donde se encuentran los nombres de una muy buena cantidad de víctimas que fueron ejecutadas en esta masacre. Vean que pues para empezar hay que ver que esta figura pues se mantiene, la parte de la familia también. Vean por acá los dos hijos justamente pues con el papá y la mamá. Vean que muchas personas también vienen eventualmente pues a ofrecer este tipo de flores, este tipo de recuerdos prácticamente. Y pues vamos a ver por acá. Vean que justamente la primer frase con la que inicia todo es mozote nunca más. Porque pues claro, nadie va a querer que se vuelva a repetir esa situación. Vean ustedes pues que acá el tipo este de placa, por ejemplo, acá aparece el nombre y allá la edad también. Vean por acá, imagínense ustedes, siete años de edad de esta niña prácticamente. Por acá también otro tipo de placas que también pues poseen nombres de muchas y muchas personas que fueron asesinadas ese día. También vean por acá pues esta es una cruz también. Imagínense ustedes pues que ella tenía 76 años y vean pues por acá también se mantiene lo que les comentaba la figura de la familia. Vean también acá, estos son otros nombres también a medida que uno va avanzando se va dando cuenta que pues son decenas y decenas de personas. Imagínense ustedes pues que nos comentaban que acá solo son algunos. Es un dato aproximado y cada una de estas placas pues tiene alrededor de entre 10, entre 9 nombres. Imagínense ustedes cuántos han quedado también por fuera que no fueron reconocidos. Este lugar, mis amigos, en el que nos encontramos es el Jardín de Reflexión de los Inocentes, ya que me estaban comentando que justamente pues por acá es donde encontraron los restos algunos restos, de hecho, de las personas pues que fueron asesinadas ese día. Según me comentan que este es un espacio pues al que hay que tenerle muchísimo respeto, sobre todo un momento también de reflexión, porque vean ustedes, estas son imágenes realmente muy fuertes. Todo lo que se cuenta acá de hecho es muy fuerte. Solo observen ustedes por ahí. Quizá no lo vamos a acercar mucho, pero estamos viendo incluso niños que tenían 3 días de haber nacido y por allá también hay otros, también otros nombres, viendo cosas realmente muy increíbles que no se cree pues que en algún momento de la historia hayan pasado en nuestro país, pero sí ocurrieron, sí, pues sucedió esto. Por ejemplo, vean esta es la placa que dice en este lugar, se encontraron en 1992 los restos de 146 personas o menores de 12 años, todos ellos se encuentran enterrados ahora en el monumento El Mozote Nunca Más. Por acá vean que en esta parte informativa tenemos la fotografía de la única sobreviviente de aquel atroz hecho, pues quien es Rufina Amaya. Acá dice que es sobreviviente y fiel testigo a la verdad. Vean ustedes pues que aún se conserva este tipo de fotografía justamente pues porque acá es el jardín de la reflexión. Mis amigos, debo comentarles pues que este es un lugar donde prácticamente pues se siente la presencia así un poco reflexiva en el aspecto pues de tener mucho respeto, ya que pues imagínense ustedes cuántas almas inocentes que empezaban a vivir pues fueron asesinadas de una forma cruel, de una forma prácticamente ustedes pongan el adjetivo que quieran y todos van a ir a dar precisamente pues a algo negativo. Y por acá también nos encontramos con un mural donde existe pues una línea de tiempo de donde inicia todo prácticamente. Por ejemplo, acá el inicio de la guerra civil en 1979, en diciembre de 1981, las fuerzas salvadoreñas llevaron a cabo la masacre del Mozote en cual fueron asesinadas 989 personas. Pero debo comentarles que ese número pues no es exacto, es un número aproximado, ya que con el tiempo pues se han ido revelando también algunos otros datos. También por acá dice tras 12 años de conflicto armado, el 16 de enero de 1992 se firmó el acuerdo de paz que puso fin a las hostilidades entre el gobierno de El Salvador y el FMLN. Vean por acá también esta figura pues que representa la familia prácticamente, es la base de la sociedad. También pues acá tenemos otro que dice que el 10 de diciembre de 2012 el estado de El Salvador fue notificado por la sentencia emitida por la CIDDH. La verdad me imagino yo que es la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en la cual dispuso medidas dirigidas a preparar de manera integral los daños ocasionados a las víctimas. Ya en 2019 se emite el decreto ejecutivo número 53 en donde se dictaminan las disposiciones específicas restaurativas para la ejecución y seguimiento de la sentencia emitida nuevamente por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y ya pues el evento, el suceso más reciente es que en 2022 se inician las obras de construcción de infraestructura dentro del marco de la sentencia. Comisión Internacional de Derechos Humanos Y mis amigos, es así como hemos conocido una de las historias más tristes, uno de los capítulos más oscuros de la historia de nuestro país. Hemos conocido prácticamente lo que ha sido pues una de las mayores masacres, no sólo en El Salvador, no sólo pues en la región centroamericana, sino que también en el continente americano. Así es que mis amigos, esto ha sido todo para este vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo.